Para el sector portuario es de mucha importancia los trabajos de profundización del canal de acceso, ya que este les permite mejorar su competitividad a nivel internacional, pero hoy la comunidad de Bazán-La Bocana acentó su voz de protesta, ya que a la fecha ese sector no ha sido tenido en cuenta para la socialización y trabajos de profundización del mismo. Los encargados del dragado no socializan con las comunidades, comienzan a llamar a las comunidades un día antes de comenzar con esas actividades, viendo que Bazán-La Bocana y Punta Soldado son los grandes afectados con esta profundización o relimpia, como le llaman ellos. Aseguró el vocero que los daños son irreparables para la Bocana. Son afectaciones en la parte ambiental y en la parte económica. Uno, porque las playas de nosotros están desapareciendo a causa de los dragados, tanto Punta Soldado como Bazán-La Bocana. Y la segunda es que se están deteriorando casi los pescadores, no tienen sitios cercanos donde pescar, ya que con el dragado se remueven muchos escombros y las playas se deterioran y llegan chupas, mucha cantidad de cosas que no nos sirven, nos perjudican. Esos consejos comunitarios buscan un puesto en las mesas de concertación sobre la socialización de ese gran proyecto, para de esa manera poder prever las afectaciones que son irreparables para ese sector turístico, que de seguir así desaparecería por completo.